Me vienes, pero de nada te vales Soy tuyo, porque lo grita un papel Mi vida, no controla las bellas Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo manda un fin amor Me vienes, pero de nada te vales Soy tuyo, porque lo grita un papel Mi vida, no controla las bellas Pero en mi corazón, es el que siente amor Tan solo ando yo Ahora sí El mar y el cielo se ven igual de así En la distancia parece que es el mundo Mejor es que recuerdes El cielo, el cielo y el cielo Que nunca, nunca, nunca El mal no alcanzará Perdí que vengo al año y al cielo Que a ti te corresponde serena El mar y el cielo se ven igual de así El mar y el cielo se ven igual de así El mar y el cielo se ven igual de así Que a ti te corresponde serena El mar y el cielo se ven igual de así El mar y el cielo se ven igual de así El mar y el cielo se ven igual de así Gracias.